A través de redes sociales se hizo viral un video en el que se eleve besándose apasionadamente a Kazoo Combat Pony en medio de un concierto. Los cantantes durante una presentación en vivo en 2018 sorprendieron a sus seguidores y provocaron rumores sobre una posible aventura amorosa a raíz de este polémico beso. La grabación que en las últimas horas se hizo viral muestra a ambos artistas compartiendo el escenario para interpretar el tema loca, canción compuesta por la rapera argentina, y al finalizar su presentación se besaron apasionadamente en pleno concierto. La rapera argentina negó estos rumores al indicar que no existía tal romance y que Bud Bonny solamente era un gran amigo. Hace apenas unos días también se viralizaron las imágenes en donde se puede ver a Kazoo y Cristian Odal disfrutando de un concierto en Guatemala muy acaramelados. Aunque ellos no han confirmado nada, es más que obvio que ambos cantantes están en una relación.